¿Este es el mejor? ¿Ya? Sí Lo que me gustaría hacer primero es pintar esto y pintar la pared No sé si pintar hasta allá, yo creo sí, o nomás hasta ahí, no sé El chiste es que pues tengo que pintar, tengo que pintar y quitar esto ¿Crees que podemos tú y yo? Lo único que se tiene que hacer es, sí, sacar todo Pero tienen, tienen este, unos tornillos, pero los podemos sacar ¿Mande? Esto ya ni tiene Vamos a sacar todo de aquí primero Voy a pintar Voy a pintar La verdad pensé que esto iba a ser más difícil sacar todas las cosas Pero fue un bien porque así elegí qué quería quedarme y qué no Así que se los recomiendo ¿Ya? ¿Eso es todo? Eso es todo Ok Ok, ya está Una parte de mí me decía que podía hacer esto sola y otra parte me decía que no Pero sí lo logramos, Dailin fue mi aliada en esta parte Segundo Papi se va a asustar cuando llegue ¿Qué pasó? Fue fácil, solamente quitamos todos los tornillos y listo La verdad no estaba nada pesado esto Miren, hasta Danielito andaba ahí con nosotros Y saben, me gusta que vean que su mamá se anima a hacer cosas Aunque ellos piensen que su mamá sabe lo que está haciendo, la verdad no sé Pero siento que es bien para ellos Ese tornillo se había barrido y salió el pobre Ahora vamos a limpiar Se ve más amplio automáticamente sin eso, ¿verdad? Sí Danielito, tráete el trapo para limpiar la pared azul que está en la cocina Este es el espejo que vamos a poner ahí Vamos a ir abriéndolo Para ver dónde queda, Dailin Sí ¿Sí? Está muy dusty Mira, aquí se va a ocupar de otra pintura Y así tenemos Este es el color con el que pinté la pared, así que Y a ver qué tal Este cacho siquiera Que tengo bien poquita pintura, pero creo que sí se ajusta Siento que se ve bien raro Y ahí le tengo que dar como esa línea para acá del otro Voy a usar una brocha vieja que era planchadora ¿Planchadora? Ay, Dailin Para esto se ocupan muchas pasadas, así que vamos a empezar desde hoy No voy a hacer No voy a mover ahí porque se cae No, no Con esa no Yo por cuál Yo cuál Yo cuál Se me olvidó como pintar Confieren el proceso, se ve feo, pero les prometo Muchachos Muchachos, la verdad Antes de que yo llegara a pintar cualquier pared de un color más oscuro Yo pensaba que era fácil cambiarle el color a un color más oscuro a una pared Pero la verdad es más difícil cambiar el color a oscuro Tienes que darle como tres pasadas Depende de la pintura, claro Pero sí me llevo varias pasadas y trato según yo de darle para el mismo lado No me acostumbro con el rodillo, así que para la próxima, el próximo proyecto sí les prometo usar rodillo Por lo pronto yo sigo con mi brocha Confíen en el proceso, ¿ok? ¿Tú vas a caer? Déjame caer ¿Qué vas a caer? ¿Quieres bajarle? Sí A ver Apenas está secando, nada más que no sé si me va a ajustar para darle la última o le doy a ella bien ¿Eh? Y ahí va a ir la cortina, entonces aquí se va a cerrar, no se va a ver Mientras voy a empezar a armar esto Quitar estos para ir poniendo los nuevos, negros Siempre me, siempre me ensucio ¿Puedes poner otra? Sí Creo que ahí va el color, ahí va, nada más que cuando le acabo de dar tengo que esperar Aquí quité eso y le puse yeso, tengo que lijar, esperar que seque, lijar Y poner los otros y pintar, este no lo pude quitar Este Dailene ahí me ayudó y nomás me dejó tirada, ya no quiso ayudarme Voy a ir a traer la pintura para pintar esta pared Que es de otro color y marcar bien ahí la pintura y todo Y estoy emocionada Ya traje la pintura pero Estoy chiquita, no puedo abrir el bote Está bien duro Me lo違う Wow Wow Para limpiar esa raya de miel No sé si van a caber ahí o los ponemos en otro lugar No sé si se pueda pero más bien me gustaría como que el rollo estuviera aquí Llegó la hora que Daniel me ayude a cambiar esto Y aquí tengo las cosas que vamos a usar Creo que voy a ir sacando para hacer basura ¿Me ayudas a abrir esto? ¿Me ayudas a abrirlo? Y esta cortina también Ya saqué el espejo, miren Más o menos Ok, para el baño Voy a poner esa blanca arriba y esta abajo Que se vea como falda Y va a ser este... Que se vea más largo Ahorita les enseño O sea, ese ya la metí en ese tubo bonito Que se va a ver Y este otro no se va a ver Porque va a ir por atrás Te les enseño Que se vea como por ahí O más para abajo Como donde de alto Por ahí, ¿verdad? Sí, ahí, exacto Como arriba Ahí Te voy a marcar con tonitos Para mojar Ajá De una vez Para que le ponga Ahí hay muchos De los que quité de allá Les brinda abrigo Les brinda abrigo Bajo sus dos alas Acorro cadido ¿Cómo me quedaría el que yo colgue? A ver Este es un desastre Pero ya luego Puños cerrados Ahora esta Va a ir a mero arriba ¿Por fuera o por dentro? Por fuera ¿Pero no es el que no alcance? La otra tiene que colgar Ah, la pintura azul Si cuelga No, hasta arriba Botota ¿Se alcanza? Sí A ver Más para adelante ¿Le tienes que dar vuelta? ¿Para dónde, Daniel? No, a la vuelta y vuelta Eso No, pero la blanca va a salir hasta abajo Sí, ¿está larga? ¿Aca? ¿La blanca? ¿Por fuera? Sí, así mero Como bien largo Y se ve como más alto Como no ves para allá Pero la blanca va a caer a los lados Y eso es como por dentro No, cierra Oh, no Ya cuando se baña uno Sí la metes Cuando según yo pensé que ya eran los toques finales Estaba aquí quitando la etiqueta Que nunca se quieren quitar Lijé esta parte Porque se acuerdan que le había puesto yeso Bueno, pues tienes que dejarlo secar Y luego darle una buena lijada No quedó perfecto Pero por lo menos quedó mejor Y ahora limpiar donde cayó todo el yeso Para poder pintar enseguida Primero le di una limpiada a lo que fue el baño Una trapeada Porque miren como dejé de pintura Recoger todas esas manchitas de pintura Y que quede limpio el baño Porque ya quería poner mis tapetes Y acomodar todo Miren, cambiaron la llave Quedó muy bonita Y me puse a pintar donde me faltaba Saben en estos proyectos Cuando piensas que ya acabaste Te ocurren otras cosas Y falta otra cosa Como ejemplo Yo pensé que ya había acabado Pero no, me faltaba poner las agarraderas Aquí estoy intentando yo ponerlas Y con mucho cuidado según yo Pero se me cayó Y estaba la niña dormida Y ya saben el dolor Que no quieres que despierten tu bebé Ahora, para marcar Otra vez el truquito De la pasta de dientes Para medir y marcar bien Exactamente donde quieres hacer tus hoyos Los puse Y ahora Ahora según yo Voy a organizar aquí Acomodar las toallas Que compré en la Ross Y las estuve Enrollando Y las puse de este lado Y nada más Como que algo No me gustaba Sentía que no Y este Al último Si pusimos Miren esto Aquí El florero No sabía si ponerlo De ese lado O del otro lado Pero si Lo puse de ese lado Y Se me pasó Enseñarles Al último Estuve poniendo Silicón En toda la parte Ahí de arriba Del zinc Nomás que eso Ya no los grabé Muchachas Pero es importante Poner ahí Donde se ve Como que Felicita la pintura No se preocupen Le puse silicón Y quedó muy bien Ahora Como La canacita esta Tiene Como Hoyitos Se caían los productos Así que Decidí dejar La Esta charolita Ahí Transparente Para poner los productos Y miren que bonito Quedó Con los productos Hasta Combinando también Puse mis tapetes Y el último Me sirvió eso Para solamente Quedarme con los productos Que realmente Saben que Mi cabeza No Me dice Que van para el otro lado No pudiera vivir Con las toallas Al revés Aunque me molesta Ese tornillo Ahí No Me molesta Más El lado De las toallas Ahora lo mero bueno Le está poniendo Eso Para que no se vean Los cables Esto lo voy a tornear A la pared Ya puso la luz Pero Con el color De la pared Ni se ve Batallaron mucho Para cambiarles eso Eso está bien Daniel me quitó Eso Y lo voy a pintar Dorado Porque no nos gustó Negro Es O ahora sí terminado tan 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 dos días completamente un baño diferente en dos días sí y fue rápido de él porque pudo habernos tomado más miren qué diferente se ve la luz se ve más bonita agregué los tapetes amarillos para darle toque no sé cómo color las flores el espejo la pintura las toallas la luz era el sacerdote negro no pintamos dorado y algo que siento que le cambió totalmente fue este las cortinas la cortina hasta arriba se ve mucho más bonito y como no tenía una cortina larga opté por poner dos y parece que es como una falda no parece que es una sola cortina no más que parece que son de este de corte diferente igual se ve muy bonito me gusta y aquí atrás pues nada más puse esa plantita al último la cambie por la que había puesto inicialmente y pues una toalla blanca normal con toque de azul y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.